Soy Darío Roca, socio fundador de Vite, donde tenemos este hermoso bar para que vengan a degustar 30 etiquetas de vino por copa y aparte somos los fabricantes y desarrolladores de estos equipos hermosos para que puedan tener en su casa o puedan venir a disfrutarlos acá con nosotros, los esperamos cuando quieran. Hola soy Fabricio Portelli y en esta oportunidad te quiero invitar a que vivas una verdadera wine experience acá en Vite Bonifacio 880 en el corazón de caballito, yo tengo mi Black Car, hay de todos los colores y con esta Black Car puedo degustar más de 30 vinos por copa, realmente la gastronomía está a la altura, el bartender dicen que es un maestro, así que una sola vez no te voy a alcanzar para conocer los 30 vinos que hay, por eso nos vemos acá al menos tres veces.